¿Qué es la formación de equipos? La propuesta nuestra fue explícitamente de trabajo horizontal y en red y en este contexto como aspectos positivos que pueden tomar es la flexibilidad como una premisa que debería estar a lo largo de todo el proyecto. Comentando también de la metáfora que desarrollo en el otro video, la flexibilidad en ese contexto es súper importante porque ayuda también a recibir nuevos participantes y también ayuda a que quienes están desde el principio en el proyecto puedan recibirlos apropiadamente. Dinamismo, capacidad de propuesta es otra de las características que facilita ese vínculo. El relacionamiento que nosotros le llamamos con baja censura, es decir, que cada participante tenga la chance de poder expresar realmente lo que piensa, lo que siente, acortar esas distancias. Y bueno, los desafíos que hemos tenido básicamente se remiten a los problemas de agenda para las reuniones presenciales, para los talleres, integrantes con cierta proyección académica, con muchos compromisos. Dificulta poder reunir al menos a todos los copis en el mismo lugar y en el mismo momento, unido a las distancias, ¿no? Normalmente son de distintos países y bueno, y otro aspecto es el de las distancias ya no geográficas sino las distancias epistemológicas que eso siempre hay que tenerlo en cuenta a la hora del diálogo y a la hora de poder llegar a acuerdos para tanto metodológicos como de interpretación de resultados. No siempre algunos participantes están durante todo el proyecto, ya sea por razones de tiempo o por las características de sus propias actividades. Esto también estaría bueno considerarlo desde el principio.